Bueno, me ha ido a buscar mi habitación. En Marsella, un partido que había hecho Zidane con Sergio Ramos, sí. Es el único que intentó conmigo. Marlene Mugo revela que el futbolista Sergio Ramos habría intentado mantener relaciones sexuales con ella cuando se encuentran en un hotel en Marsella. Marlene está junto a su amigo José Luis Luna de viaje cuando coinciden con el futbolista. Estábamos todos en el mismo hotel. Su encuentro no es fortuito. Marlene acude junto a su amigo a ver un partido de fútbol. En Marsella, un partido que había hecho Zidane con Sergio Ramos, sí. Es el único que intentó conmigo. Hablamos del 2007 cuando Zidane organiza un partido benéfico. Zidane y sus amigos se enfrentan a Ronaldo y sus amigos en el partido contra la pobreza. Él tenía pareja en ese momento. Una misa España creo que fue. Marlene habla de la modelo andaluza Elizabeth Reyes, pero vamos a lo importante. Vamos a escuchar cómo Sergio Ramos intenta tener una noche de amor con la artista. ¿Pero él te llamó a la habitación? Sí. Toco la puerta y me dijiste, viene con mi habitación. Y no, muchas gracias, no me interesa a ti. Es Marlene quien rechaza al marido de Pilar Rubio. No quiere saber nada del futbolista. Y no porque no tenga interés por él, sino porque tiene pareja. Yo pongo a la gente a su sitio. Yo, un hombre que está con una mujer, te puede estar segura que yo no voy a buscarlo. ¿Bonita historia? Bonita no, porque yo, un hombre que tiene una misa España como mujer, digo, ¿por qué va a buscar otra?